Se están esperando Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando Quiero verlos Y no el mero día de mi entierro En vida Es aquí donde quisiera Mis amigos y a todita mi familia Si lloramos que sea de felicidad De estar juntos Y no por mi despedida En vida Hay que disfrutar a tope Que en la tumba ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Ay, que tráigamelo Sebastián de Sentida viejo Ya pa' que los quiero en la zumba Se están esperando mirarme en la caja Para visitarme Si quieren decirme Cuanto me quisieron Ya será muy tarde Ahorita es cuando Ahorita es cuando quiero verlos Ahorita es cuando Ni un segundo se vale desperdiciar Esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Ahorita es cuando quiero verlos Gracias por ver el video.